México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. El 11 de mayo de 1867, el Congreso Nacional de la República Dominicana declaró a Benito Juárez Benemérito de América, reconociendo la llamada Doctrina Juárez que establece la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad de los estados y la no intervención. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México Estado de México